Ahora que los niños ya están de vacaciones, les recomiendo que acuda al Parque Fundidora y que visite esta extraordinaria exposición del Ejército Mexicano. Nuestras Fuerzas Armadas con toda esa pasión por servir a México. Ah, pues a tocar los perros, subirme a los aviones, todo eso. Y subir el paracaídas y eso. Con esta emoción, decenas de pequeñitos se divirtieron y conocieron un poco más del estilo de vida militar en la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. La muestra fue inaugurada este viernes y desde muy temprano, chicos y grandes acudieron a la zona cerca de la Y dentro del Parque Fundidora en Monterrey para conocer las actividades del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Ah, porque aquí te puedes divertir y tomarte fotos con los carros y eso. Y yo les digo, y yo sin mis amigos, yo por sí les digo que sí vengan. Y es que en la exposición hay 19 stands interactivos donde los niños pueden participar. Pero también los adultos pasan un buen rato conociendo todo el arsenal, las naves y el equipo táctico que se exhibe en esta, que es la edición número 20 y la tercera ocasión que visitan Monterrey. Pues todo lo que no había visto en mi vida, esto lo que no había visto en mi vida, los helicópteros, las lanchas, los buzos, los paracaidistas y la Armada de México, ¿está de qué lado? Me parece una buena idea para que la ciudadanía conozcamos todo lo que hacen las Fuerzas Armadas, cómo están estructuradas los equipos con los que cuentan y pues aprovecha uno para ver el compromiso que tienen para cuidar y salvaguardar la integridad del país. Todo lo que maneja, todo lo que es la Marina, el Ejército Mexicano y también porque él se quería tomar una foto con el señor secretario y sí se la tomó, para que haya más unión en la familia. Pues yo les recomiendo que vengan porque así pueden ver acerca de lo que es la exposición y pueden ver si les agrada la idea de pertenecer al grupo. Antes del arranque de la expo hubo un evento protocolario con autoridades militares, Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, estará abierta hasta el 7 de mayo. Con imágenes de José Franco, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.